Ya, ya en el barrio no se vive, se fueron todos, murieron los convives por el gramo de una bolsa, dos hermanos se dividen, bendito que esta piba hay muchos que no se despiden, y otros buscando de Dios antes de que los ratrille. Aquí te pegan de malandría y plo, 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 malandría y plo, plo. Aquí te pegan de malandría y plo, 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 malandría y plo, plo. Malandría y plo, 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 malandría y plo, plo. Aquí te pegan de malandría y plo, plo. Plo, plo, malandría y plo, plo. Aquí te pegan de malandría y plo, plo. Cualquiera tiene un fierro, un paseo, pa' prender el coliseo. A mí no me intimidan gafos ni de retrofeo, porque tengo el retrofeo y no le creo a tu mostreo. En el barrio, no te acercan los choteos, te quitan todo pa' que no andes con fanfarroneo. Ando buscando pa' comprarme un jerka, por eso a la envidioso ni los veo. Yo estoy hablando mentiras y yo no te creo, no vengas con cuenticos de Julieta con Romeo. Siempre chigüire hablando de chigüireo, hasta cuando tú con ese chimichimeo. Los callejones full de panas sin empleo, otro con empleo, puro traje europeo. No le demas pa' que no te metas en peo y que viva Venezuela en esa miel a caballero. No le demas pa' que no te metas en peo y que viva Venezuela en esa miel a caballero. Ya mamata de un convive, por el punto de la droga se divide en unos que se dan pa' arriba pa' que todo se les olvide. En el barrio no se juega, no se traiciona un convive, porque si tú eres quipado, dudo que tú sobrevives. La y vegeta con una nota burdero de boleta, yo me siento como krill impusionado con cogeta. El barrio está caliente y si tú no me respetas, yo sí tengo los matones disparando hasta el copete. Y digo, balas que vienen, balas que bam. Si te meten con el que no te ve, gratis te las dan. Balas que vienen, balas que bam. En Venezuela ya están claro que ya el copi se las dan. Copi Molina. Plop, plop, plagi, 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 plagi. Y digo, plop, plagi, 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 plagi. Yo tengo los tijarios disparando a todos los niños. Aquí te pegan de malandros y plop, 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 malandros y plop, plop. Te frenan de malandros y plop, plop. Te paran y te quitan todos los menores haciendo trans en el Suzuki con la Glove. Bendito que está vivo el otro, no se despidió. Buscando plata, punto plomo, socio, no digas que no quiere. No se muere que no juega vivo. De cinco que robaron siguen cuatro fugitivos. La calle está caliente y crees que te lo digo. Si lo ayudas te traicionas, yo con bruja no convivo. Yo buscando que corona y tú mirando todo lo ajeno. No que aficies real, solo riegaste el veneno. Ten cuidado que no te tope con la amante del ajeno. Te frenan y suena el... Hasta luego, bye, nos vemos. En el barrio donde vivo tienes que jugarla vivo. Cualquiera saca la broly y te mete cuarenta tiros. El malandrero es la mafia elegante como el padrino. Siempre rezan a la guapa que le abran los caminos. Los malandros en el cerro están tomando whisky fino. Extorsionando gente, secuestrando a los chinos. La baby quiere novio, malandrito, no cifrino. La hija del vecino escucha el nigga civilino. Prohibido para soñarla, no te quedes dormido. El que tú es el nido donde nacen los bandidos. Cabrón necesita el miedo por todo lo vivido. La calle te enseña cómo ser un forajido. Me escuchan en el sur y en los Estados Unidos. También en el DF, aunque no cante corrido. Si hablamos de verso, siempre le suelto corrido. Es que soy un mal parido, un malandro decidido. Aquí cualquiera de malandreo te da blog. Cualquiera tiene un blog con un paine 32. Aquí cualquiera de malandreo te da blog. Cualquiera tiene un blog con un paine 32. Aquí cualquiera de malandreo te da blog. Cualquiera tiene un blog con un paine 32. Aquí cualquiera de malandreo te da blog. Cualquiera tiene un blog con un paine 32. Ey, yo, jaja, en la unión está la fuerza, niño. Cabe destacar que nosotros no somos personas que practiquemos actos ilícitos. Solo le cantamos al barrio porque venimos del barrio, pero logramos salir del barrio. ¿Y tú, pa' cuándo?